El gobernador William Villamizar Laguado y el gerente de IFINORTE, Carlos Amarildo García, entregaron un balance positivo del tercer evento futbolístico departamental, un norte productivo para todos, y el tercer torneo de colonias, femenino y masculino, eventos que buscan promover la práctica del deporte, el turismo y la integración de los habitantes de los diferentes municipios de Norte de Santander. Estamos en la fase octavos de final de la tercera fase del torneo de colonias masculino, van dos semanas ya de estos encuentros, la semana anterior clasificaron cuatro equipos, esta semana estamos prácticamente finalizando esta fase. La semana entrante tenemos previsto continuar ya con los partos de final, de verdad muy contentos con el doctor William, nosotros como organizadores del Instituto Financiero, porque consideramos que en esta tercera fase hemos venido encontrando ese respaldo que queríamos nosotros a través de las colonias, a través del comportamiento y el acompañamiento que hacen en cada uno de los escenarios deportivos, tanto en la ciudad de Cúcuta, como en Villa Rosario, como en el municipio de Los Patios. Yo creo que esos objetivos de la integración y el fomento a la economía, a través del deporte, y más concretamente con el fútbol, yo creo que lo hemos conseguido. Este torneo permite integrar a los municipios, permite generar ese ánimo de amistad, de cordialidad, a través del deporte del fútbol. Con gran alegría participamos, independiente de los resultados, lo que se busca es generar, estrechar esos lazos que deben existir de hermandad entre todos los municipios. Así es que participamos en él de la mejor manera, con juego limpio, y esperamos entonces que las cosas se puedan dar al final del juego. Pues la verdad tratamos de dar lo mejor, no se dieron los resultados, cada una dio lo que pudo, nos tocó un rival muy bueno, de alto nivel, pero pues bueno, la guerreamos, la sufrimos, para poder dar lo mejor y pues no se dieron los resultados. Agradecerle a IFINORTE y a la gobernación, por el apoyo que le da al fútbol femenino, y acá al equipo de nosotras, y pues por apoyarlo siempre. Pues soy muy agradecida con Dios y con mi equipo, con el técnico, con el profe André, y con todos los que nos acompañan, porque gracias a ellos eso es posible, gracias a mi equipo también he podido concretar hoy. También le agradezco al gobernador Vilán Villamizar y al señor Amarildo por todo lo que nos ha dado. El IFINORTE somos tu amigo y te ayudamos a progresar, tu norte productivo para todos, donde tus proyectos te hacen de ayudar.